Estamos ya de vuelta acá en el matinal y tomamos contacto inmediato. Daniel Ose nos tiene información muy importante, así que póngale mucha atención. Daniel, estamos contigo. Y esa información no se... ...surge desde la... ...area de la salud, sobre todo lo que tiene que ver con un tema que se da en esta época del año y eso hay que fijar, tenemos o no casos, lo vamos a con la salud en el bio-bio. Héctor Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo está Ceremia? ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Ya, nosotros hoy día estamos con todo lo que tiene que ver preventivo con el antivirus y que agradecemos la presencia de ustedes aquí en la Ceremia de Salud y obviamente estamos informando, como ustedes pueden ver, por el caso que sucedió en Palena, esta persona que supuestamente podría ser un caso persona a persona, porque hay que comprobarlo, pero también genera una alerta, una alarma aquí en el sur de Chile, sobre todo, que en el sur de Chile es donde está la mayor cantidad de contagios, entonces estamos haciendo todas las medidas preventivas en los lugares silvestres. Yo sé que todos quieren pasarlo bien en el verano, quieren ir al sector rural, al hacer camp, sobre todo en el sector silvestre, que la naturaleza la aprovechamos bien, pero hay que prevenir el viruanta, yendo campes inautorizados, teniendo una higiene, si uno va a un lugar, no dejando basura para que los roedores no vengan, obviamente este llamado ratón de coli larga, el que transmite la enfermedad, está en la zona silvestre, y por lo tanto estamos tratando de reforzar las medidas preventivas, que no tengamos casos, el año 2018 no tuvimos ninguna letalidad, no hubieron fallecidos, hubieron solamente 8 casos, no como el 2017, que hubieron 6 fallecidos en la región, y por lo tanto queremos mantener una cifra que no haya letalidad. El 2019 hasta el momento no hemos tenido ningún caso, queremos que eso se mantenga de esa manera, y por eso reforzamos las medidas preventivas, ahora en el año 2019, en enero, en febrero, lo vamos a volver a reforzar, estamos con los equipos en terreno, haciendo todo lo que es preventivo, las fiscalizaciones a los lugares que son zonas de camping, y también a través de salud pública, dar todo lo que tiene que ver con preventivo, y si hay alguna sintomatología, por ejemplo, alguna persona siente algún malestar muscular fuerte, como gripe, que en esta fecha es poco frecuente una gripe, y a eso se le asocia, que estuvo en un camping, no estuvo en algún lugar silvestre, expuesto a la naturaleza, y tiene estas características de sintomatología, obviamente tiene que acudir de inmediato a un centro asistencial, y eso es lo que nosotros estamos realizando para que, obviamente, cuando eso es rápido, obviamente tiene mayor probabilidad de que no tenga una letalidad el tema del virus, antes. Exactamente, bueno, y algo que mencionaba ya el Ceremi tiene que ver con las fiscalizaciones que se hacen en terreno, bueno, ¿con qué elementos se trabaja? Queremos mostrarles justamente parte de los ejemplares que están disponibles en este momento para entender también cómo se da esta fiscalización en el momento que ustedes lleguen, y me acompaña en este momento el encargado, eso no sé qué tal, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos describiendo parte de los elementos con los cuales ustedes trabajan. Mira, los elementos que está mostrando en este momento en imágenes, son elementos que nosotros utilizamos cuando hay un caso sospechoso de antivirus para hacer las investigaciones epidemiológicas y ambientales. Contan de un equipo de depresión positiva, que es un equipo que tiene la capacidad de filtrar cualquier partícula viral que se ocupa efectivamente para tratar de determinar el lugar probable de contagio. Hay una linterna ultravioleta, de luz ultravioleta que nosotros utilizamos para buscar algunos fluidos orgánicos y en este caso, en el caso de las investigaciones, es para ver probables lugares donde pueden haber desplazado los roedores. Un GPS que obviamente sirve para lo que es la georreferenciación y eventuales productos asociados a temas cartográficos. Y en el caso que se presente un caso de ANTA en un lugar que no se haya presentado por algún tiempo determinado, nosotros podríamos eventualmente ejecutar un estudio de reservorio en el cual ocupamos estas dos trampas que aparecen acá, trampas tipo Sherman 2 y tipo Sherman 1. ¿Podríamos mostrar cómo se activa una de ellas? Está entonces una demostración para que usted pueda ver cómo es que funciona entonces estas trampas que se activan... Fíjense ustedes con la rapidez. ...alimento que sea un sebo atractivo para los roedores y pequeños mamíferos. Por lo general se ocupan mezclas de avena con mantequilla de maní, esencias de vainilla, se puede ocupar eventualmente algún tipo de conserva. Cualquier alimento que sea atractivo para el roedor, se pone este sebo al interior de la trampa y al ingresar el roedor activa la platina y queda capturado al interior de la trampa. Y este roedor es el que estamos mostrándole también y que sabemos que a la gente a algunos les produce un tanto de rechazo hasta ahora, sobre todo al almuerzo, pero es importante que usted sepa cómo identificarlo, sobre todo entendiendo las características que tiene la hucha colilarga. Mira, más importante que identificar el ratón, que puede ser incluso muy complejo para los que se dedican a esto, al trabajo con pequeños roedores, lo importante es tener algunas nociones y obviamente las medidas de prevención que ya les mencionó el Ceremi que han sido ampliamente difundidas desde hace mucho tiempo. Lo principal es, no es un ratón de gran tamaño, por lo tanto no es una rata, es una laucha. Tiene un cuerpo pequeño y tiene una cola que puede alcanzar hasta casi el doble del tamaño de su cuerpo. Otras características quizás destacables a mencionar, que tiene unos miembros posteriores muy fuertes, ya que es un ratón que se desplaza casi exclusivamente a salto, es de un malto café ocre, medio rojizo y por la zona ventral tiene un color que va un poco más claro, un color un poco más similar al ceniza. Desde el punto de vista del comportamiento, esto no es un ratón gregario, es un ratón solitario, bastante muy tímido, por lo tanto no se comporta como los otros ratones. Tiene principalmente actividad nocturna, crepuscular, tiene aproximadamente 3 camadas al año, con una progenie de 3 a 5 ratones, que son los que obviamente van manteniendo la especie, obviamente están en condiciones normales. En otras condiciones ambientales favorables quizás este número pueda aumentar, como puede ser un florecimiento y semillación de la guila o asociado a procesos como el fenómeno del niño. Bueno, agradecer también a Rodrigo y al Ceremi, bueno y ustedes también ven a mi espalda, cierto, cómo funciona este traje, que es para poder entonces verificar en terreno la situación del virus santa que es tan importante en nuestra zona y sobre todo con esta información que ha surgido respecto de este caso en el sur de nuestro país, pero con la tranquilidad que significa que acá en la región del Bío Bío todavía no se han registrado casos en nuestra zona. Bien Daniel, nos quedamos mucho más claros, mucho más atentos obviamente a todas las medidas de prevención, cómo evitar, cómo identificar, lo importante es eso, la información. Gracias Daniel. Gracias. 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 Gracias.